¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Todas las enfermedades crónicas se caracterizan por un acúmulo de toxinas y por eso es muy importante, para mantener nuestra salud y prevenir patologías crónicas, el hacer de vez en cuando un tratamiento de desintoxicación. ¿Y cuáles son las épocas del año ideales para poderlo hacer? Bueno, en principio, hoy en día, cualquier época puede ser buena siempre y cuando lo hagamos, pero en particular, digamos que estaría mayormente indicado, pues por un lado en la primavera y por otro lado en el otoño. Y si tuviéramos que elegir una de esas épocas sería sobre todo la primavera, que según la medicina china es la época del hígado, que es el que se ocupa precisamente de la desintoxicación de nuestro organismo. Tenemos distintas técnicas que utilizamos para eliminar las toxinas de nuestro organismo, al margen de que una cosa que debemos hacer siempre es intentar introducir las menos posibles, por tanto llevar una dieta sana, pues además de esto, una vez que ya están las toxinas en nuestro organismo, pues vamos a utilizar técnicas como la sueroterapia, donde vamos a utilizar determinados medicamentos homeopáticos que nos van a estimular todos los órganos de drenaje, pues el sistema renal, también todo lo que es el sistema hepático y de la vesícula, también todo el sistema linfático, de tal manera que por medio de esos sueros estimulemos al organismo en la eliminación de esas toxinas. Además, también utilizamos como mecanismos de desintoxicación la hidroterapia de colon, después también, pues es importante, también podemos utilizar la sauna, por supuesto hacer ejercicio, también esto nos va a ayudar a mantener nuestros sistemas de limpieza de forma adecuada y una cosa que podemos hacer en nuestra casa es, por un lado, la lavativa intestinal, que es muy importante, que puede ser con probióticos y sobre todo introduciendo en el colon, pues café, café ecológico, de tal manera que esto va a estimular al hígado y esto va a poner en marcha los mecanismos de desintoxicación. Y finalmente, también otra técnica que es muy importante y que también podemos hacer en casa, sería la cura hepática. La cura hepática que consiste, es una cura que dura siete días, de tal manera que los primeros días vamos ingiriendo cantidades crecientes de ácido málico a base de tomar zumos de manzana, mejor que sean ecológicos, esto va haciendo, el ácido málico va dilatando el conducto biliar, de tal manera que el último día vamos a tomar una determinada cantidad de sales de Epsom y estas sales de Epsom, que son sales de magnesio, van a producir una torsión y sobre todo una contracción de la vesícula biliar, de tal manera que se van a vertir al intestino todos los acúmulos que hay de cálculos biliares y esto nos va a ayudar a que vamos a tener más capacidad de energía, también vamos a dormir mejor porque el hígado cuando se sobrecarga, uno de los síntomas que produce es insomnio, y también por otra parte nos va a ayudar a regularizar el tránsito intestinal, de tal manera que todas esas técnicas son importantes para mantener la salud y sobre todo para mantenernos sanos. ¡Gracias!